que llevan este tipo de envoltorio, es mejor llevar su propio envase, es mejor un envoltorio que sea reciclable como el cartón, el papel o el vidrio retornable. Con eso estaremos mitigando el cambio climático. La emisión de gases de efecto invernadero han provocado la rotura de la capa de ozono. En algunos lugares del país la radiación ultravioleta es mucho mayor que la que hay en Lima. En Lima tenemos una atmósfera densa que hace que prácticamente todo el año tengamos un cielo gris o blanco. Pero si uno se va a Puno o Arequipa, ahí el cielo está más despejado, podemos ver cielo azul. Pero al mismo tiempo eso es peligroso para nosotros, para nuestra piel, especialmente los que tienen piel clara. Con los que tenemos piel clara, podemos ser afectados por la radiación ultravioleta. No solamente se da una dermatitis solar, sino que esto a la larga, sobre todo si se presentan lunares en la cara, puede traer consigo una situación de cáncer a la piel. Los gatitos blancos, los gatitos blancos sufren mucho la radiación solar. Se le puede presentar un carcinoma de células escamosas, es decir, le sangran las orejas a los gatos blancos, lo mismo a los perros blancos o a los conejos. Entonces los que tengan animalitos con oreja blanca, hay que cuidar que no se expongan al sol, porque pueden enfermarse. Bueno, la rotura de la capa de ozono está generando un calentamiento global, un calentamiento de la corteza terrestre, y esto a su vez produce el cambio climático que tanto está dando que hablar en estos últimos tiempos. El cambio climático traba la producción agrícola regular o normal, y pone en peligro la vida del ser humano por la radiación ultravioleta. El cambio climático se ha vuelto una de las áreas de trabajo prioritarias para las Naciones Unidas, para la ONU. Los gobiernos de todos los países y muchas instituciones de la sociedad civil se preocupan por esta situación, y es que el fenómeno del cambio climático, repito, trasciende lo estrictamente ambiental, se convierte en un desafío a la humanidad desde el punto de vista económico, social, político, cultural. El cambio climático pone en peligro el desarrollo humano en el mundo. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, contribuye a la lucha contra el cambio climático por medio de una estrategia de tres pilares. Estos tres pilares son, primero, la adaptación basada en ecosistemas, con la intención de ayudar a que los países puedan resistir al cambio climático, mediante la conservación de los bosques, de los humedales, de los arrecifes, en fin, de lugares que, en cierto modo, brindan protección o nos ayudan a la conservación del ambiente. Un segundo pilar es la red, se le llama red, para abreviar lo que significa, reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. En pocas palabras, significa protección del bosque, protección de los árboles. Es un mecanismo de solidaridad entre los países que se ha creado para mitigar el cambio climático. Se busca reducir las emisiones de gases de invernadero, especialmente con la detención de la tala de los bosques y también por el pago que deben hacer naciones en desarrollo, por el hecho de cortar árboles, una suerte de multa. Existe un amplio consenso acerca del carácter transversal de la red con relación a los otros dos pilares, siempre y cuando esté apropiadamente diseñado. Y este es el tercer pilar, la preparación de tecnologías limpias, es decir, desarrollo de tecnologías que sean eficientes, pero que al mismo tiempo no afecten los recursos naturales y el medio ambiente, pues en general. Entonces, generar desechos que permita el uso de recursos naturales como el agua y la energía sin afectar el medio ambiente, por eso se les dice tecnologías limpias. Bueno, recomendaciones. Debemos de cambiar nuestros hábitos o costumbres. Hay que cuidar el medio ambiente. Segundo, hay que recuperar los residuos que se puedan reutilizar. La sociedad de consumo en que vivimos, lamentablemente nos ha formado con la actitud de votar todo. Votar y desechar absolutamente todo. Es la cultura del votadero. Pues bueno, hay que plantear la necesidad de, como había dicho hace unos instantes, reducir, reutilizar y reciclar. Recuperar residuos que se puedan reutilizar. Hay que separar lo que sea vivo degradable, restos vegetales o de comida, de lo que no lo es, es decir, plásticos, vidrios, metales, o aquello que se biodegrada de manera muy lenta, como el caso del papel o el cartón. Y como también ya lo había manifestado, es preferible usar bolsas de tela. Sugerencias frente al calentamiento global. Hay que cuidar el agua. Consumirlo justo. Si no se utiliza el agua, cierra el caño. No dejar que fluya indefinidamente. Hay gente que se lava los dientes con el caño abierto. Es preferible usar un vaso. O cerrar en el momento que no se hace uso del agua. Hay que discriminar los desechos que son basura de lo que es reciclable. Hay que disminuir el consumo de carnes rojas. No solamente por el riesgo que hay en el consumo de carne roja. Y es increíble que el Perú sea el segundo país productor de pescado en el mundo, pero que se consuma poco pescado. Y más de lo que se consume de la carne roja, que no producimos, ni que estuviéramos en Argentina. Entonces, siquiera debería consumirse pescado dos veces a la semana. Dos o tres veces. Vivimos junto al mar. Racionalizar el consumo de energía y preferir el papel reciclado, o también se le llama papel de protección de ambiente. O sea, reciclar el papel. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.